Esto sigue siendo pre-pandemia, ¿verdad? Sí, sí, después de IBM estuve en Eventbrite y también fue cerca de un año y ahí sí ya vino, después del año vino nuestro amigo, la pandemia y claro, eventos, pues imagínate lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo también estaba en ahí una circunstancia personal un poco mal y se juntó todo y pues nada, al final cortamos ahí una temporada. Genial, me gustaría hablar más adelante de eso porque yo sé que has tenido varias rachas así un poco complicadas. Bueno, es que esto es así, es una montaña rusa, un día estás arriba, otro día estás abajo. Es interesante sacarlas a la voz porque precisamente ayer hablaba con alguien, no recuerdo con quién, que es algo como que tampoco se habla mucho, ¿no? Y hay que entender que no siempre estamos en nuestro mejor momento tal y que hay que tomar decisiones o incluso, yo qué sé, que también la empresa entienda que no estamos en nuestro mejor momento. Ya saldremos adelante, eso, pero bueno, trataremos un poco más a fondo eso luego. Vale. Y llega la pandemia, ¿no? Entonces, ¿tomaste ahí un poco de tiempo libre o planteaste? No, bueno, ya digo, tuvimos varios problemas de ingresos hospitalarios y demás. También nos mudamos porque estábamos en un, bueno, esto cuando ya pasó la etapa de no salir de casa. Entonces, cuando ya dejaron salir, yo empecé a mirar sitios para irse fuera de Madrid, todo lo posible, porque estábamos en un piso de 80 metros cuadrados, sin terraza, sin nada, con un niño de seis meses. La mayor tendría dos años o tres años y, bueno, sería una locura. Era una locura. La perrita que teníamos, pues empezó a ponerse, pilló una enfermedad muy rara y tenía cada, al principio era como cada mes, pero luego ya era cada 15 días o cada semana, convulsiones y, bueno, era horrible, era horrible. Entonces, en cuanto pudimos, dije, yo me voy aquí al campo. Sí, sí, en el Idealista hice así un círculo, como un donus, rodeando Madrid, pero nada del centro, ¿no? Y salieron varias casas, ¿no? Pues sobre todo con un poco de jardín, pues a media hora, a 40 minutos de Madrid. Y la primera que nos dejaron ir a ver, porque algunas tal vez decían, no, es que todavía no la enseñamos porque todavía no nos fiamos. Y la primera que nos dejaron ver, con mascarilla, con guantes y con todo, pues ahí dijimos, pues aquí nos quedamos. Y de ahí, ahí llevamos desde entonces, ya casi cinco, el año que viene ahora cinco años ya. Creo que es el sitio en el que más tiempo llevo. Y que no sea casa de mis padres, creo que es el sitio que más llevo. ¿Y qué tal el cambio? Supongo que tendrá sus pros y sus contras, ¿no? Sí, los pros es que, bueno, estamos súper alejados del pueblo, entonces estamos como en las montañas ahí. Pros es que no oyes nada, no hay ruido, no te ve nadie, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana, pues pasearte en pelotas en la terraza, nadie te ve. Lo malo es que tienes que coger el coche para todo. O sea, para ir al colegio tienes que ir en coche, para ir a comprar tienes que ir en coche, y yo el coche me saca de quicio, porque yo estaba muy acostumbrado en Madrid, pues te mueves en metro o en autobús o lo que sea, y ya está, ¿no? Y ahí no, ahí... Y claro, ya no solo un coche, sino dos, porque si uno usa el coche, el otro se queda incomunicado. Y si te pasa como me ha pasado ahora a mí, que un coche está en el taller y el otro se te pincha una rueda o algo, pues te quedas, pues nada, ir de casa, ¿no? Que venga un dron y me lleve, ¿no? Entonces, esos son los inconvenientes, ¿no? Que estás un poco incomunicado, ¿no? En cierta parte. Pero, bueno, llega Fibra Óptica, llega Amazon, entonces eso... Eso está muy bien. Y luego, pues también, o sea, agradeces un tiempo de estar un poco aislado y que no ver a nadie, pero claro, luego notas que falta, oye, que hay un vecino... O sea, tenemos vecinos, pero claro, cada uno va a su bola, ¿no? Pero tener un poco de movimiento por los niños también, ¿no? Que si quieres que vayan al parque, pues igual tienes que ir en coche y es un engorro eso. Eso es lo que peor llevo, tengas que ir en coche a todos los lados. Pero sí que es verdad que tienes una paz allí. Claro. Y bueno, en invierno hace un frío del carajo. Eso también. En verano muy bien, es muy fresquita la casa, pero todo lo que es fresquita en verano, pues lo es más en invierno. O sea, aquí nosotros nos lo estamos planteando, pero más en plan, yo qué sé, para fines de semana o cosas así. Sí, pero ahora todo el mundo quiere estar en el campo y está en los precios de todo. Sí, ha subido mucho desde entonces porque yo creo que ha hecho mucha gente, como hice yo, de irse no muy lejos, porque todavía estás a media hora de Madrid y tampoco estás tan lejos, pero ha subido, ha subido mucho. Antes no quería ir nadie y ahora es objeto de lujo, prácticamente. Muy bien, entonces hacéis ese cambio, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando ya superáis ese bache personal un poco. Sí. Pues fíjate, es curioso porque a finalizar el año, no sé qué año fue, porque ya tengo un lío, ya no sé cuándo es 2020, 2021, creo que fue en el 21. Pues pillé todas las variantes de COVID que hubo, las pillé en esas navidades y estuve muy fastidiado, estuve como, sin exagerarte, 12 días mal, pero 8 o 9 fueron con fiebre, en plan que ya me decía, Paula, que te llevo al hospital, que te vas a quedar aquí. Bueno, porque era en plan 39 de fiebre todas las noches y, bueno, un día hasta me mareé y me caí, me di en el baño y me desperté y dije, ¿dónde estoy? O sea, fue horrible. Y eso vino después de estar en una temporada un poco de bajón, no sé si de presión, pero casi, de plan de que no querer hacer nada. O sea, ni trabajar, ni estudiar, ni abrir el Visual Studio Code, ni nada, no quería hacer nada. Y claro, luego el remate fue eso, ¿no? Pero justo ya cuando me recuperé, pues no sé, como que vino el ave fénix y me lazó, sí, sí. Y entonces empecé a tener muchas más ganas otra vez de volver. No sé si es porque vi la luz, ya me estaba ahí llamando, pero sí, sí, ahí empecé otra vez a moverme un poco. Y desde entonces, pues no es que haya sido siempre súper chachipiruli, pero ya esos bajones no son tan gordos como el que tuve, porque estuve como, no medio año, pero unos cuantos meses que eso, que estaba súper, que no queríamos salir de la cama casi. Recuerdo ese momento en plan consumidor de contenido, ¿no? Que decía, oye, hasta aquí voy a parar un tiempo. Sí, ahí empecé a consumir en vez de a producir y me dio por el Minecraft. Digo, esto es como tener un Lego, pero sin gastarme dinero. Pues nada, voy a... Estuve estar yendo directo o algo así, ¿no? Sí, porque al final dices, bueno, pues, pero bueno, no era mi nicho. Qué bueno. Y bueno, pues, no sé si hay alguna otra a nivel de empleo. Sí, he intentado que... Sí, he ido un poco, pues, cambiando, ¿no? Estaba un poquillo haciendo un proyecto como freelance, luego estuve en alguna empresa, pero a los pocos meses yo tampoco estaba todavía muy bollante. Entonces, por lo que has dicho tú antes, ¿no? Que yo mismo le decía a la empresa, oye, mira, yo no me encuentro que pueda dar el 100%, pues, antes de ser aquí un lastre y que me tengáis que despedir porque no hago nada, pues, me voy yo antes, ¿no? Y, bueno, la empresa en ese sentido siempre han estado de acuerdo, ¿no? No decían, bueno, pues, aquí tienes la puerta abierta para cuando te encuentres mejor y tal y cual, ¿no? Y, bueno, pues, igual que... ¿Qué pasó cuando estaba con YouTube y el blog y vino Google? Pues, como yo siempre he seguido, eso ha sido como mi constante y en realidad he estado pululando por otras cosas, pero lo de compartir conocimiento y contenido, pues, siempre lo he tenido. Pues, me llamaron de la Universidad Europea y entonces empecé primero haciendo algún taller así de forma esporádica para alumnos y luego ya, pues, más recurrente hasta que, pues, ha surgido la oportunidad de ser profesor asociado en un máster, ¿no? Y es algo que me gusta bastante porque, primero, es lo mismo que estoy haciendo, pero, encima, recibiendo más feedback directo porque tienes gente... No, la gente delante. ...que delante y si tienen dudas, pues, te las dicen y sabes por dónde orientar mejor lo que explicas. Como yo no les cobro, pues, también me siento bien, porque eso es la universidad, yo no soy el que está cobrando. Y que es algo que puedes hacer a tu rollo, ¿no? Yo, lo que me pasa en algunas empresas, que es que tanta reunión y tanta historia me saca de quicio, ¿no? Y aquí, pues, no hay eso. Aquí estás tú a tu bola, te dicen, mira, este es el temario que tienes que dar, entonces tú te lo administras y las clases, pues, las vas dando semana a semana y, entonces, tú te administras mucho. El sueldo no te da para vivir, pero, ostras, es algo que yo creo que es una semillita que está ahí plantada y es algo que me gusta por lo que haces y por la forma en la que se hace. Entonces, yo creo que seguiré por ahí en algún tiempo. La educación te llama, ¿no? Sí, por eso, más que nada porque es algo que ya hago, que hago gratis, o sea, vale que, pues, YouTube te da un poco de dinero o alguna colaboración y tal, pero es algo que hago porque me gusta, ¿no? Pues, si encima tienes un sueldo que te aprueba de que eso es un trabajo, pues, mucho mejor, ¿no? Y sobre todo la libertad. Libertad en cierta medida, pero de organizarte tú a tu ritmo. Lo puedo hacer desde casa porque es online, el máster, además. Entonces, es que está todo, tiene todos los ingredientes que necesito. Hablabas antes del tema del burnout, podríamos decir, o de que más antes. ¿Siempre ha sido todo temas personales o ha habido momentos que ha sido tema más de empresa que a lo mejor? No, yo creo que ha sido más por mi parte y, bueno, pues, luego al final, pues, como lo ves todo negro, pues, se da todo, ¿no? Pero siempre ha sido por mi parte el estrés, sobre todo, pues, desde que nacieron los niños, pues, empiezas a dormir menos, descansas menos, la cabeza no va igual. Yo noto que a lo mejor a ti te pasa. Yo antes no me apuntaba nunca nada y ahora, apuntándomelo, se me olvida. Entonces, eso, pues, al final te hace ir como más lento, ¿no? Y, claro, muchas empresas quieren más rapidez, más rapidez, más rapidez. Entonces, se hace un poco ahí pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Tú me exiges más, yo no puedo dar más, entonces, al final exploto yo. A mí nunca me han venido y me han dicho, oye, tu rendimiento es bajo, le vamos a echar. Pero no sé si es que yo ya lo preveía o cómo, pero yo antes de estar ahí como un poco lastre para la empresa, para quien sea, prefiero quitarme yo. Entonces, aviso con tiempo, digo, oye, mira, no me encuentro bien, veo que no voy a llegar y prefiero dejarlo, ¿no? Y todo esto, pues, viene un poco, sí, un poco antes prepandemia, pero también porque mis hijos nacieron un poco tiempo antes, ¿no? Y con la pandemia, pues, fue ya como estaba ya la dinamita hasta aquí y la mecha, ¿no? Que lo encendió, ¿no?